hola jugadores bienvenidos un día más a mi canal vamos a continuar con got of war ascensio episodio 4 vamos a ello vamos a bajar por aquí vamos a ver nada aquí volvemos, voy a mirar al fondo a ver, es que ahora no se por donde se sigue tendría que haber tirado por el otro lado a ver si había algún cofre a ver nada ¡Gracias! 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 Vamos a ir a mirar el otro camino, pero no nos dejemos en nuestro cofre Por aquí, escudo no cojo que ya tengo Miramos por aquí Aquí había cofre Y algo más por aquí No, ya lo tengo 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 Se était la peña Un bebo No me deja. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ojo de gorgona, nos falta uno y yo creo que ya tendremos salud máxima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. revisamos bien la zona podemos levantar esto de nuevo nada ahora vamos a coger esto y luego nos desplazamos a ver qué hay vale, esto lo hemos visto anteriormente no podíamos hacer nada aquí y si le meto al cuadro pasará algo a ver vamos a que nada para allá vale bueno de nuevo de nuevo no de nuevo de nuevo de nuevo se de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pero dale! ¡No, no, que me mata todavía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a revisar que no nos dejemos nada Por aquí no hay nada No me iría mal recuperar un poquito de vida Aparentemente ya estuvimos Pues esto me suena pero era de noche No se parece, no hay nada Aquí... Vamos a ver... El manantial de Castalia de Delfo ya no llega a la ciudad Esta mujer y su hijo han muerto de sueño Esta puerta está bloqueada por un derrumbe La destrucción del acueducto ha cortado el paso seguro al puerto Y si utilizamos esto no se lo haría de hecho... Y si utilizamos esto no se lo haría de... La destrucción del acueducto ha cortado el acueducto ha cortado el acueducto ha cortado el acueducto ha cortado el acueducto a la ciudad Vale, ya lo tenemos reparado Voy a pillar los cofres de atrás Vamos a bajar por aquí Teóricamente está, ¿no? A ver Sí No, no, no Vale Aquí nos deja Aparentemente deberíamos de poder subir ahí Aguante Ahí está Ahora Vale, era tan fácil como esto Vale, ahora se aguanta ahí Puedo subir por aquí Vale, así Vale, ahora sí Vale, ok Ahora sí Ahora sí La gruta La gruta Para bucear Se supone que podemos respirar bajo el agua Gracias al Al poder de poseidor No tendremos nada por aquí No tendremos nada por aquí escondido 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 Vale, ok ¿Qué? No tendremos nada por aquí escondido ¿Por qué? Ya�� No tendremos nada por aquí ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una carta de la esposa de un marino Ansio volver contigo Y con nuestro hijo Desde el ataque y la destrucción del acueducto La travesía hasta Krisa se ha tornado difícil Espero que estéis bien Vale, revisamos todo Aquí tenemos cositas Ojo de gorgona Creo que ya tenemos salud máxima Aparentemente Y... Pluma de fe Nos falta una Seguimos revisando por aquí Aquí había un caminito Vemos que no había nada para activar por aquí Aparentemente aquí nada Miramos por este otro camino Vamos a tratar aquí a otro barco Vale Aquí nada Miramos a este otro barco A ver qué pasa No Tenía que subir al otro Ahí se acaba Solo los cobardes se ocultan, orcos Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo Me hubieras matado antes de que hablara Pues habla ¿Qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? Tú, espartano La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos Será posible Que incluso tras haber sufrido tanto No sepas ¿Por qué te eligieron? ¿Por qué te necesitaba Ares? ¿Por qué te sigue necesitando? Habla claro Oh, Kratos El dios de la guerra Lleva años conspirando Nací de la unión del dios de la guerra Y la reina de las furias Lleno de ira y locura Ares esperaba concebir al guerrero perfecto Pero solo fui una decepción para él Mis madres me salvaron Me encargaron mantener los juramentos Aunque era una gran carga Estaba decidido a ser útil A aquellas que decían amarme Pero tú, Kratos Fue la misión de tu vínculo La que me hizo cuestionar las acciones de mi familia Pedí consejo a Lleceia Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares Para destronar a Zeus Pero necesitaba al guerrero perfecto Ares te modeló para destruir los muros del propio Olimpo Ares Destruye a mis enemigos Y mi vida será tuya Para que solo le pertenecieras a él Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre Verter la sangre de tus enemigos La sangre de inocentes La sangre de los... El pasado, pasado está, orcos Un pasado que deseas rectificar Y así lo haré Sin la ayuda de una furia ¡Suscríbete al canal! Cuando Kratos miró la gema Se dio cuenta de que solo debía luchar contra las fuerzas que corroían su mente Con sus pensamientos ya claros Volvió su ira contra las furias que aún quedaban para derrotarlas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No nos dejamos nada por aquí ¿Qué será? ¡Pluma! ¡Ya tenemos un nivel más de magia! No tengo suficientes orbes para subir el arma de Hades Y vamos a ver esto Un registro de la escriba de Hecatónquiro Estoy perdiendo el juicio Ares ha perdido el consejo de la furia a Lecto Son tan desalmados con su propio hijo El dolor de orcos resuena en mi cámara Vale, vamos a ver Un momento Mejoramos Vale, ya tenemos la tarjeta Bien Vale, con lo que nos queda Ahora Vamos a acabar de subir Lo que podamos la tarjeta Hasta aquí Esto se rompe Vale, no voy a malgastar magia Ahora Por aquí hay otro Pero Aquí hay uno, sentado Y siempre hay un teléfono La tarjeta Ayer la pérdida de tu hermano te hizo abandonar. La tragedia no hizo, sino mejorarte. Perfeccionaste tus habilidades y ahora, Kratos, has alcanzado la grandeza. Nos has servido con honor. Nos has traído la gloria. Y hoy, te has ganado un lugar entre nosotros como el mejor general que Esparta haya conocido. Así que hay algo que valoras más que la ambición. Por aquí no podemos usar esto, ¿verdad? No, 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 no. Esfue. Esfue. ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde tiramos? Vamos a salir de aquí, por aquí ¿Entra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay algo La llevó Orkon mientras estuvo encarcelado Y fue torturado por enfrentarse a su madre Con el oráculo Aleceia Acaba el juego para utilizar este objeto ¿Vale? ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Seguramente me da llevan, ¿no? Ok Ah, no, subí por aquí Ok Vale, subimos Vamos a coger el arma Vale, armadla De Ared no, de Hades Lo digo mal a veces Vale, vienen más amiguitos Ahí son mis amigas ¡Ya! ¡Te recuperamos! No, 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 no ¿Por aquí abajo, quizás? Tampoco Vale No, no, no Vale, ok A este no podremos revivirlo, seguramente Aquí no podemos entrar O sí No habla nada aquí a los lados Mira, ahí arriba hay algo Cámara del mártir Bueno, lo que hacemos aquí Ya estoy No, 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 no No, no, no Alá, sujeto Y esto Vale, ok Has caído A ver No voy a dejar nada aquí No voy a dejar nada aquí para cogerlo No voy a dejar nada aquí Vamos a ver No voy a dejar nada aquí No entiendo que hay que apretar ahí Vamos a dejar nada aquí Vamos a dejar nada aquí No estoy entendiendo mucho No estoy entendiendo mucho el pull de este A ver Veamos Vale, a este me lo puedo llevar ahí Ahora sí Vale 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 No estoy entendiendo mucho el pull de este No puedo 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 Me la llevo para arriba. Que de pinta. Vamos a dejar bien el lado. Espera. Espera. Ok. Ok. Bueno vida, no nos hace falta. Otro papelito. Un registro del escribá del Ekarontónkiro. La ira de las hermanas es implacable. Buscan a un guerrero de piel blanca. El puño de Ares debe volver con su señor. Es preciso mantener la promesa. Aún hay ojos de gorgona. Quiere decir que la salud no la tenemos al máximo. Esto se debe registrar seguro. Registrar. Debo registrar. Debo registrar. Eres el espartano del que hablaba orcos. ¿Verdad? Esto tengo que registrarlo seguro. Esto tengo que registrarlo seguro. ¿Qué sabes del guardián del juramento? Sé que ha pagado por lo que ha hecho. Sé que ha pagado por lo que ha hecho. Dice que fue el primero que recibió la marca. Pero a su padre no le gustó cómo salió. Lo sé. Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí. ¿Ves? Lo he registrado todo. Porcos nació aquí. Después sus madres, ellas, se volvieron. Solían ser justas, duras, pero justas. Tendrá algo que ver con Ares. Supongo. El modo en que lo trataron. A su propio hijo. No es motivo para traicionar a los tuyos. ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti. No le pedí ayuda. Pero la recibiste igual. ¿Verdad, espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro. Vale. ¿Qué más me ha dado, tío? Fue el primer mortal encarcelado por las furias por romper un pacto de sangre. Para aferrarse a la cordura, ha escrito meticulosos registros de la hermana y su maquinación. No lo podemos matar. Si. No, no. Si. Si. Seguimos. Pues vamos a la muerte. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No nos dejamos nada, vamos a investigar... ¡Suscríbete! 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 Vale, volvemos a leer esto... Un registro de la escribada de Hecatón, Quirorcos ha escapado, pretende traicionar a sus madres, vino a mí antes del alba, dijo, no cabe huir de los ojos del oráculo, en su mirada arde la verdad. Si ni el placer de la carne ni la gloria te harán volver, entonces solo queda una cosa... ¡Suscríbete! No importa que tengas el juguete de mi hijo, es tu corazón lo que te traicionará. Kratos sabía que estaba cerca. Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él. Cerca de derrotar a las furias y también... Cerca de la libertad que buscaba desesperadamente. Cuanto antes dejemos atrás Delos, mejor. Dicen que está maldito. No podemos ir por el sur de Delos. ¿Por qué paramos en esta isla maldita? Se ha ido, vámonos de este lugar maldito. Rápido, os sufriremos una maldición. Desembarco en Delos. Bueno jugadores, vamos a dar por concluido el episodio 4 de hoy. Y nada, os animo a darle like si os ha gustado y a seguirme que es totalmente gratuito y me ayudáis un montón. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.